Estamos con Silvana Gandino, ella es coordinadora de Abogacía y Corretaje Inmobiliario y venimos, o la invitamos en realidad, para que nos cuente detalles sobre la clínica jurídica. Queremos saber qué es, cómo funciona. Ya está funcionando en realidad hace un tiempo, pero bueno, es sumamente interesante el servicio que brindan a la comunidad y por eso la hemos invitado. Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Bueno, comentanos qué es esta clínica jurídica que funciona en la universidad. Mira, clínica jurídica es un servicio a la comunidad que presta la universidad, en la cual implica un asesoramiento jurídico a todos los ciudadanos que tengan interés en llegarse. Es un servicio que está desarrollado, prestado por alumnos del último año de Abogacía con la coordinación y el control permanente de docentes. Es un servicio que se presta tanto en ambas sedes de la universidad, tanto en la sede centro como en la sede San Pablo. Hay días específicos, obviamente, que van a ser atendidos y que la idea, y que esto quiero que quede claro, es un asesoramiento. O sea que el servicio va a implicar orientar al ciudadano, guiarlo sobre temas jurídicos de todo tipo de naturaleza, públicas o privadas. Claro, hay que destacar esto, es un asesoramiento, ustedes no pueden actuar en juicio ya. No actuamos en juicio, orientamos al ciudadano, guiamos en todos los aspectos, tanto un trámite administrativo o judicial, pero con ese fin de asesoramiento, exclusivamente. Por ejemplo, nosotros recibimos acá muchos mensajes a veces de empleados, que no saben cómo hacer, por algún problema pueden ir. Claro. No sé, algo relacionado con alimentos. Tiene ese fin de guía y orientación al ciudadano. Buenísimo. O sea, esa es la idea fundamental. Cuando uno va, ¿tiene que llevar pruebas o en realidad va primero a una consulta y después se lo va? Claro, no, va a una consulta y se lo guía, conforme a la situación de cada persona. Sí, perfecto. Bueno, y está bueno esto que atienden en las dos sedes también, es decir, que la zona de cobertura es aún mayor. Es amplia, se atiende en ambas sedes para que la mayor cantidad de personas puedan tener acceso. En la sede centro, tenemos días fijados, por ahora son los primeros y terceros lunes de cada mes en la sede centro, en la calle San Martín 435. En la sede centro son los días martes y los días miércoles. Los días martes de 16 a 18 y los días miércoles de 18 a 20. Perfecto. Y en San Pablo, en la universidad, en la sede de la universidad en San Pablo, los días lunes de 16 a 20. Está bueno también esta propuesta porque tiene como dos objetivos a cumplir. Por un lado, el asesoramiento y este servicio a la comunidad. Servicio a la comunidad. Y por el otro lado, también que los chicos que ya están en los últimos años de la carrera de abogacía, bueno, comiencen a manejar lo que es el terreno. Desempeñarse, no sé, es que el inicio de desempeño, si esa es la finalidad también. O sea, si bien los alumnos que van a desarrollar esta tarea son alumnos de quinto año, donde ya vienen desarrollando actividades desde el punto de vista práctico de la carrera, o sea, ya son alumnos que tienen materias como prácticas profesionales y están realizando otras materias como pasantía, es un complemento ya sobre situaciones concretas, ¿no es cierto? Y que obviamente bajo el control cuidadoso de los docentes que están presentes, por eso se puso día y horarios para que los docentes tengan un control. Aparte, el asesoramiento no es solamente en la órbita del derecho privado, como te digo, sino también en la órbita del derecho público, y por lo cual también es muy importante que tengan los alumnos ese apoyo, ¿no? Seguro, seguro. Y como vos dices, sí, es un beneficio muy importante para los alumnos, porque les permite tener un trato, un contacto más real con la situación concreta. Muchas veces uno estudia y no la tiene. Pero totalmente, siempre decimos lo mismo, la facultad es una cosa, pero después al ir a la realidad nos damos cuenta que el abismo es increíble. Así que está bueno esto de comenzar. Forma parte, o va, disculpa, forma parte de la experiencia también de los alumnos, ¿no? Exactamente, totalmente. Y también de los docentes, porque los docentes aprendemos, y la profesión ha enseñado que todos los días surge algo nuevo y se aprende algo nuevo. A la parte del alumno, supongo yo que comienza a practicar mucho más seguro, teniendo en cuenta que cualquier cosa lo tiene el profe ahí para consultarle, no es que ya está recibido y no sabe cómo moverse. No, 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 el docente se encuentra permanentemente coordinando y colaborando a los alumnos. Buenísimo. O sea, en todo el horario que comprende la clínica está la presencia del docente. Me parece una propuesta sumamente interesante, la verdad que valiosa también para la comunidad tucumana. Y bueno, toda esta información que hemos estado charlando la encuentran volcada en la página también. En la página de la universidad, sí. Y si no, se puede comunicar a cualquier teléfono para conocer los horarios. Sí, 4-530-630, interno 2-18. Si tiene alguna duda o quiere consultar o precisar los días de atención, o tratar de arreglar a lo mejor algún inconveniente en cuanto a los días horarios, para asesoramiento también está a disposición esa posibilidad. Claro, y la presencia de la universidad también en todas las redes sociales. Es decir, este modo de consultar no va a faltar. No va a faltar, exactamente. Silvana, muchísimas gracias por la visita y que sigan los éxitos en esta clínica. Muchísimas gracias y quiero agradecer también la posibilidad de este espacio para poder comunicar este servicio. Por favor. Muchas gracias. Seguimos, ahora hablamos de deportes, Luis. Así es, Guadalupe.